Música En un mismo espíritu, porque no somos una misma familia, no importa raza, amor, no importa donde você nace, no importa, aleluia, un diploma, no importa nada, no importa, aleluia, un diploma, 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 yo necesito ser fortalecido, y algo que aprendí en este camino con Cristo para la gloria de Dios, es que a través de la Palabra, que es viva y eficaz, Dios nos elifica, Jesús habló, si permaneceis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús, en estos últimos días, donde hay mucha apostasía, mucha confusión, muchas pruebas, mucha falsidad, muchos enganos, muchas doctrinas erradas, muchas doctrinas de hombres y de demonios también. Temos que ficar firmes en esta doctrina. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos saben que la Biblia fala que hay una sad doctrina? Nos tenemos que ficar firmes en esta doctrina. Falar según esta doctrina. Vivir según esta doctrina. Cultear a Dios según esta doctrina. Temos que andar, según la palabra de la iglesia. No podemos tener un evangelio moderno. Neste mundo, hoy, en estos últimos tiempos, hay muchos evangelios modernos, colocados por la mente humana, que busca la fama y el suceso de los hombres. Pero la Biblia sagrada dice, ainda hoy, a través del Espíritu Santo, que ainda, si llega un anjo no sé, oh, aleluya, con un evangelio diferente, sea, aleluya, amaldiçado. Por eso, por eso, que en estos últimos días, la iglesia, Dios cada día para conmigo. Que nosotros necesitamos discernimiento y sabiduría, para entender que las cosas que vivimos son verdaderas o son falsas. Para entender que las cosas que estamos viviendo, escuchando, proceden del cielo o de la tierra. Si proceden del Espíritu de la verdad, o proceden de la carne de los hombres, porque la carne es mentirosa. La carne de los hombres está llena de engano, de falsidades. Es por eso que nosotros, amados de la iglesia, tenemos que permanecer, como Pablo decía, a través del Espíritu Santo, a Timóteo, fica firme en la sabiduría. Porque en los últimos tempos, que hoy, hoy estamos en los últimos tempos, igreja, como palabra de él aquí, Jesús está volviendo. Jesús está a las puertas. A su vida está próxima. Mucho más de lo que yo y ustedes imaginamos. Tenemos que despertar, acordar, buscar más, orar más, santificar más. Glória a Dios. Glória a igreja, a igreja, donde no se para más de santidad, onde no se para más de renuncia, se para somente de benzas, de promesas. Están inventando un evangelio somente de las promesas. Un evangelio sin cruz, sin renuncia, sin santificación, sin separación. O verdadero evangelio que montó a mi vida, y que aún hoy, el evangelio verdadero que transforma, es separar. Glória a igreja. Porque no hay un lugar entre la luz y la febre. No hay. No hay. No hay un lugar entre el Espíritu y la carne. No hay. Entre la verdad y la mentira. No hay un lugar entre el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu.